¿Te gusta el diseño? ¿Te gusta la moda? ¿Te gustaría tener un emprendimiento propio o trabajar para alguna marca reconocida? En solo dos años de trabajo muy intenso, pero muy, muy creativo, podrás insertarte en el mercado laboral. Contamos con un aula-taller donde podrás diseñar y confeccionar tus mismos prototipos. Trabajamos en alianzas con marcas reconocidas, invitamos a grandes referentes del mundo de la moda y podrás participar de eventos con todos tus productos a lo largo del año. Te esperamos. La verdad que a la hora de elegir dónde estudiar, estuve evaluando mis opciones. También pasé por otras facultades, pero quería una carrera que fuera más concisa, que me permitiera cursarla en tiempos más cortos. Vine a la charla informativa, hablé con la directora de la carrera, que me contó cómo era la modalidad y cómo funcionaba. En general, la verdad que la universidad tiene un súper buen nivel. Los docentes son personas que están súper capacitadas. Y en general, hasta ahora, por lo menos ha sido una súper buena experiencia y realmente la recomendaría.